Bueno Candela, en el futuro cuando veas esto que sepa que tu mamá lo ha pasado muy mal Candela pensando en el infinito Hola bebé Mira su orejita Ay que mona mi niña Bueno pues ahora la veremos con pendiente Ay mi niña Ay mi niña Ya está mi amor Hola familia Bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué vamos a hacer hoy chiqui? Pues mirad mirad Vamos a cerrar con Candela que está dormidita Os cuento En el vídeo de hoy vamos a ir a hacerle los agujeritos en las orejas a Candela Para ponerle sus pendientes Pero la verdad es que me da muchísima muchísima pena Mirad mirad Aquí está Candela con sus orejitas sin pendiente Ay mi niña Ay mi niña Y bueno yo Candela ya tiene un mes y seis días Muchas mamás por mi cuenta de Instagram me han dicho que cuanto antes mejor Que no deje pasar mucho tiempo Ya Porque cuanto más tiempo más dura se le pone la Claro la tetina La tetilla Claro De la oreja Entonces ahora la tiene más blandita y dicen que le va a doler menos Que no me lo piense Que luego en el futuro ella me lo va a agradecer Ya Porque luego de mayores es cuando sí que le duele Ya Entonces vamos a ir hoy ya Pero Te toca Pero Se vaticina Se vaticina Drama Vamos a ir pero con todo el dolor de tu corazón Drama Tanto por ella que supongo que llorará Ojalá que no Ojalá que no A lo mejor no llora Puede Puede Y me llevo la sorpresa de la vida Puede Mira con lo tranquilita que está Pero Pero yo vaticino drama por parte de ella y mío Si por cierto mira tenemos que decir que tiene aquí como unas marquitas Si Y por lo visto es de la leche vale Si le salieron granitos como de la leche Si Ya lo tiene mejor la verdad Y bueno y que me decís del look Del look Mira 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 que patas largas Con sus cachitas al aire Mira 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 que parece que vaya al cole Si 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 Hoy hace mucho calor y le hemos dejado las piernecitas al aire Mira 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 Ay que cosa más linda Mira que look Que guapa eh Si 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 Ella está bien muy tranquila Claro porque No sabe lo que le espera A mí no sabe lo que le Bueno a ver pendiente Pendiente Que pendiente le vamos a poner Pues los tengo por aquí Ya los hemos comprado Si Son unos pendientes de oro Ya he hablado con el ATS A donde vamos a ir Me dijo que tenían que ser de oro O quirúrgico A ver Claro tienen que A ver explica por qué tienen que ser de oro Por qué Hombre claro para que así no se le infecte Claro porque no se le puede poner cualquier otro material Material que sea Que ella no sea hipoleger Que sea hipoalergénico Claro hipoalergénico Eso iba a decir Pues nada Voy a enseñaros los pendientes Y nos vamos para Nos vamos para el ATS Si Con todo el dolor de mi corazón Pero este momento Tenía que llegar Y ya llegó Por cierto no os perdáis Mira el trajecito de mini Que tiene aquí Candela Que ya lo mostraremos Una sesión de fotos Con esa ropita Y bueno mira Aquí está la cajita de los pendientes ¿Vale? De una joyería Si Y mira que monos Mira que monos Son pequeñitos Son muy pequeños ¿Vale? Pero yo los quería así pequeños Para el principio Para el principio ¿Por qué? Ya luego le pondremos más pendientes Cuéntanos Pues pequeños Porque la muchacha de la joyería Me ha comentado Que nosotros Los adultos Cuando llegamos a casa Para dormir a lo mejor Pues nos quitamos los pendientes Y estamos más cómodos Yo no los quito desde luego Pero al bebé no se le puede quitar Porque claro Al hacerle los agujeros Primero le tiene hasta que cicatrizar El agujero Entonces Es unos pendientes Que no se les puede quitar Cuanto más pequeñitos Más cómodos son Y además Otra cosa que tienen estos pendientes Es que por la parte de detrás Como veis Tiene este tornillito Para que no pinta Ya el pendiente así No pincha por la parte de detrás Así que están totalmente preparados Para los bebés Para las bebés Para que no se la clave En la parte de atrás De la cabecita De la orejita Y bueno Y había muchos modelos Pero este es el que más me gusta Con un brillito Los había de perlas Los había entero de oro Pero a mí me gustaba así Con el brillito Me parecía más mono Además También También al ser tan pequeñito Una bolita Evitamos el riesgo De que ella se enganche Con una uña Y se tire de la Del pendiente Luego cuando ya ella Le cicatrice Y ya sea un poquito más mayor Le ponemos los monos Seguro que le vamos a poner Muchos más pendientes Pero en principio Estos me parecen ideales De la muerte Pues Libby ¿Estás preparada? No Para nada Por favor En este vídeo Os pido Es que no me voy a poner el aire A ver A ver Porque Sabes Que es duro Va a ser un momento duro Lo sabes ¿No? Sí De hecho Mira en mi cuenta de Instagram Me han dicho muchas mamás Si lloras Le das la teta Así que voy preparada Pues nada Vámonos Lo han llamado Teta anestesia Pues vamos a un ATS Se lo va a hacer un ATS Bueno Candela En el futuro cuando veas esto Que sepa que tu mamá Lo ha pasado muy mal Ay mi niña Ay mi niña A ver Libby Pero esto es necesario ¿Vale? Es necesario Bueno Bueno No es necesario No es necesario Podríamos dejar que Sin pendiente Y cuando ella sea grande Que decida Mira No quiero porque Porque yo ahora me alegro De que mi madre me los hiciera Porque así yo No sufriste Ahora no tengo que sufrir Haciéndomelo Ya Entonces A ver He pedido opinión por Instagram Un montón de mamás Me contaron su experiencia Y la mayoría La mayoría Me dijeron Que ya iba tarde Que cuanto antes mejor Así que ya me lo voy a dar Mucho más de la mano Y bueno Pues muchas gracias La verdad Por todos los comentarios Que siempre tenéis Que me ayudáis Que me aconsejáis Y que bueno Que si no llegase el por vosotras No hubiera ido Candelita Te queremos Venga pues vámonos Venga vámonos Venga vámonos No quiero piercing de candela Pero no Piercing para candela Camberra Hola mi vida Se ha despertado Camberra Mira se ríe Se ríe ¿Tú quieres tener pendiente o qué? Venga di ¿Quieres o no? Esto creo que será un sí Ha dicho Sí Venga vámonos Candelita Ay qué sueño Ay qué cosa más linda Qué sueño tiene mi niña Ahí está ella Candela Candela pensando En el infinito Hola bebé Mira tu orejita Ay qué mona Bueno pues Ahora la veremos Con pendiente Está bien ¿no? Es el momento ¿no? Sí Es que me decían No lo dejes pasar mucho tiempo más Contra más tiempo peor Mira le han puesto Sus puntitos ¿Puntitos? Claro Para buscar el sitio ¿Dónde va el pendiente? Mira Cerquitos de la carita Ay mi niña Ay ya Ay mi niña Ay mi bebé Ya mi bebé Ya mi bebé Ay mi bebé Ya está cariño Ya está cariño Ya está cariño Ya está cariño Ya está mi amor Ay 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 mi amor Venga vamos por el otro ¿no? Venga vamos con el otro Cuanto antes la damos Antes terminamos Venga Ahora para el otro lado Mira ya está Mira ya está Mira está tranquila Ya está cariño Ya está cariño Ya está cariño Ya la vaca Ya la vaca Ya la vaca Venga 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 Ya está Ya está Venga ya mismo Acabamos Nimi Quítale Quítale el agua Venga Venga Gracias ¿Y tú? ¿Afectárselo para limpiarse? Si quieres poner largo Le pones cristal Vale ¿Y le doy vuelta o algo? Sí, lo mueves pero solamente en la ducha cuando esté dormido, o sea, el bañito, se lo mueves un poquito que lo mande siempre limpio para que no se le quede pegadito. Vale, 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 una vez al día en el baño. Ay, mi niña, ya está. Mira qué bonito. Sí, 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 es que yo quería entrar con ella porque no quería dejarla sin mí, pero yo sabía que le iba a pasar peor que ella. Ya está, ya está, ya está, ya mismo. ¿Qué hay? ¿Premio de consolación? Mirad, mirad, qué tranquilidad. Ya está mi niña tranquilita. ¿Qué? ¿Qué pasa más rato que ahí? Bueno, pero mira, ya está, ya te alegra, ¿verdad? Ya está, ya hemos salido de esto porque es que en verdad esto es un mal trago para ti y para ella. Y mira ella qué tranquilita está. Mira con su pendiente. Cuéntanos qué tal la experiencia. Bueno, pues yo no podía ni hablar. Hemos llegado a casa y venía todo el tiempo en silencio. Solamente quería estar tranquilita con Candela y yo creo que lo he pasado peor yo que ella. Yo lo sabía. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Me perdoné por el mal rato que le he hecho pasar. No, ella ni se ha dado cuenta. A ver, vamos a ver el resultado. A ver si le pega a Candela sus nuevos pendientes. A ver, decirnos. Mira qué guapa. Mira, mira, mira qué guapa ella. Y mira. Mira, ole. Mira qué guapa. Ole, mi niña, ole. Con sus pendientes. ¿Qué? La verdad es que ella se ha quedado súper tranquilita. Claro. Me tiró en el pecho como me dijeron las mamás. Y mira, súper tranquilita, vamos, que es que la niña está súper tranquila. Como decían las mamás, teta anestesia, ¿no? La verdad que sí, que se ha quedado súper tranquila. Vamos, me dura más el disgusto a mí que a ella. Yo creo que hemos hecho bien. Sí, hemos hecho bien. Y ya está. Y ya tiene mi niña sus pendientes puestos. Que mira que yo quería que fuera una niña, ¿eh? Yo siempre lo decía en el embarazo. Yo quiero tener una niña. Yo no era mentirosa ni bien queda. Yo decía, yo quiero tener una niña. Pero la verdad es que lo peor de tener una niña era este momento. Y ya lo hemos pasado. Así que bueno, ya tengo yo a mi niña, ya estoy yo feliz con mi niña. Con sus pendientes. Y ya hemos pasado el momento que yo estaba temiendo. Así que bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, acompañar a Candela a ponerse sus primeros pendientes. Mira, Candela, qué tranquilita está. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós, adiós.